El Honorable Ayuntamiento Municipal de Cintalapa y el Comité de Feria tienen el honor de invitarte a la Gran Carrera de la Candelaria 2020. Este 2 de Febrero, categoría Rama Boronil y Rama Femenil. Premios a los tres primeros lugares de cada categoría. En el Estadio de Fútbol Francisco Zabaleta Palacio, salida 8 de la mañana. 2 de Febrero, Carrera de la Candelaria 2020.